Esa es la juca, la está preparando. Yo de mí no voy por el pecho. Una bolsita para la juca. Vamos, le tenemos que ayudar a él. ¿Vos sabes qué? Esta es la madre. Esta es la madre. Esta es la juventud. Esta es la juventud. Esta es la juventud. Esta es la juventud. Ay, pero gracias. Yo tengo una actriz. Está bueno. Está bueno. Una piña para la juventud por el culo. Mango. Cinco pesos cada uno. Muy bueno. Bien, bien. Esta es la juventud. Esta es la juventud. No tengo que ir al mercado. Te lo cago por el mío. Te lo cago por el mío. Te lo cago. Te lo cago por el mío. No, no, no. El orillo del mar. Te lo cago. Para mi angelita. Dave, te quiero. Diciéndole. Oh no, que seas un paella. ¡Ay, que seas un paella! ¡Se te ha llamado momia! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! Con la cara. Con la cara. Con la cara. ¿Llegó el moreno? Ay, ven. Ay. ¿Quién es Macy? No, le le le. Tú lloras mucho. Es un pañuelo. Para mi querido Ángel Orlando. ¡Ay! Hay un pañuelo porque están ahí. Yo lo dejo un pañuelo. No, no, no. ¡Que se lo ponga! 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 ¡Ay! ¡Ay! ¡Que se lo ponga! ¡Que se lo ponga! ¡Que se lo pongan! ¡Alta bajo! ¡Alta bajo! ¡Alta bajo! They're erscheter phenomena! No, 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 no. Fasis de Macaurice. De la libertad para arriba entre la Duarte y el segundo jugo. Agua de japapeito. Fieras, fieras. Y yo creo que tú de un platanito. Digo para duarte a leger a un platanito. De la Duarte a laOUR Eins APACULO. For alguien de Toca me parece que es de un platanito. Ay, 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 ay. ¡Willy en pena! Ay, Clara. Ay, los platanistas. Y esto viene de parte de una gente que no está en el Angelito. Ay, ay, ay. Tiene mujeres que no vienen, que no lo han traído. ¡Víganse la equidad! De parte de Doña María alia... ¿Casquillas? No, no. De parte de Doña María alia abuela alia abuelita. Alia aboguita. Alia aboguita. ¡Para Clara! ¡¡¡Cara! ¡Clara, que se le robe! ¡Clara, que se le robe! ¡Clara, que se le anda bien! ¡Clara! ¡Clara! ¡Felicurio! ¡Juego A La Casa y Viego! ¡Clara! ¡Y ahí Ana Aline, se ve quién fue! ¡De verdad lo necesitaba! ¡Damario Puccio! ¿Dónde está el mar? No me toca a ella. ¿Ale sonó mucho? No salúdenme allá, le salúdenme a ella. No, José Luino. José Luino, José Luino, que pueda en un hígado. No se le da el calor. ¿Qué es eso? 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 Bueno, señores. Recordándoles de nuevo. Recordándoles que reciben mucho amor, mucho cariño. Cruzamos el puente. No para Rome, sino para New Jersey. ¡Bien! ¡Bien! Desde Inglewood. ¡Desperte! Vamos a ir para la mamá de provenda. Ramona. Ramona. Y Joselito. Para Rome, Luis. Abre Luis. ¡Abre Luis. Abre Luis. ¡Bien! ¡Abre Luis. ¡Vamos a huevo! ¡No! ¡Allamos a huevo una hora! ¡Es la lag! ¡Alto a huevo una hora! Watch a BG 2K19, and then it's going to take some more. Wow! 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 A man? Tía! No! Tómala. I use the light just in case. ¡Gol! 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 ¡Buenas señoras! ¡Con mucho cariño! De parte de Malecón ¡Se lo está haciendo así! ¿Se le está jugando? ¿Es cierto que un coño a bordo? Nada de lo frío ni caliente que yo quiero. Haciendo fresa, haciendo calor. Aquello me hace lo mejor. ¿También tengo para ir por más? ¿También tengo para ir por más? Mira, mira, mira. ¿De dónde? ¿De los pianos? Aquí hay otra cosa. ¿Dónde está? Mira, mira que está atrás. ¿El presidente? Ven acá. Esto es para abajo que voy. Es de Jalvada. Un poco se lleva la vana que está en un salto del micro. ¿Por qué? Que los 15 días de grabar. ¿Qué es eso? ¿Eso es el malecón? Para Ginerdi. ¡Eeeeh! 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 Bueno, Ginerdi, vamos a ver. ¿Eso es el primero? Ah, yo tengo medio fondo. Ginerdi, ¿te vieron a sacar, por favor? ¿Medio fondo son? Este es un problema. Porque a mí los pantilones me quedan grandes y los medios no me sirven. ¿En qué te vas a poner? ¿De lua? Yo no uso mucho mucho. ¡Eeeeh! ¡Una lechosa! ¡Una lechosa! ¡Una lechosa! ¡Una lechosa! Es unaamos! ¡Gracias, gracias! ¡Me encanta! ¡Muchas de repente aplones! ¡Quina gente! ¡Adiós! ¡Ese lo co��! ¡Ese lo coño! ¡Ese lo coño! ¡Ese lo coño! No, 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 no.